Mandar a Virginia para que, de alguna manera, Manzana tuviera la jugada obligada, ¿no? Bueno, hablando de Virginia y de las vizcachas, las vizcachas quieren apoderarse y quieren sumar a Coti, mirá. Ah, las amo las vizcachas ya. ¡Sí! Bueno, la vizcachita que ha comprado. Bueno, eso cómo es, a ver qué va a dar. El jogging este, ¿te lo cuelgo también a una percha? A ver. Gracias. Bueno, les re agradezco, tipo. Acá hay más percha. Que me hayan recibido así, postas, porque... Ay, me duda. Yo estoy recontenta, no entro Agustina. Entro Coti, o sea, me refiero a que entro una pía que tiene ganas de vivir, boludo. Vizcachita es estar acá, comer, tipo, guardar, no sé. Charlar, nosotras por ir antes. Es con el comida. Sí, 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 sí. Bueno, mirá, esto. Este es el supermercado. Ay, por Dios. ¿Cómo arrancan las peleas acá? Comentarios al pasar, qué sé yo. Hostigamiento para él. Claro. Sí, ponele. La mayoría son de Furia. O sea, tipo, Furia como que... Se podría decir yo así a personas. Sí. Ya lo vas a ver. Por ejemplo, yo entré hoy y Furia dijo, ahí tienen a la nueva líder de las bizcacheras. No, Toscoti. Acá tienen a su nueva líder, chicas. Es como que sin que ustedes lo hagan, ella se imagina sola. Pero bueno, nada. La verdad que la relación ya la vas a ver. La casa es re linda. Salvo algunos foquitos de locura. Está divertido, va, dentro de todo, ¿no? ¿Ves a que no está divertido? A mí sí que lo ve. No, pero no porque no nos gusta, sino porque ya es como muy cansador, te juro. Porque bueno, sí tiene forma de traicionera, así que... Por eso, prefiero seguir jugando solita. A full la bizcachera, entonces. Te fue una, pero volvió otra. Yo soy Coti Romero. ¿No sos bizcachera? Curiosa, ni... Ni manzanera, ni broa. Ni conic. Eso sí soy. Ah, podrás. Va Zoe y va Florencia al confesionario. Bueno, y ya en instantes vas a ver a la que le hizo la fulminante, sí, a Flor, que le hizo la fulminante a Emma y le sacó el liderazgo. Volvemos a la casa, dale. Claro, es que no se quedaban sin programa mañana. Sí, ¿qué? ¿Por qué? Porque jueves... Atención, por favor, Zoe, al confesionario. Gracias. Ah, sí. ¿Qué hace? Buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Bueno, tu momento para nominar. Desculpa.